...registra en estos momentos un motín en el reclusorio de La Pila, allá en San Luis Potosí. Tenemos algunas imágenes que acaban de llegar, en donde hay grandes tensiones, hay un nuevo motín que ha estallado, le digo, esta tarde, hace minutos, en este centro de rehabilitación social número uno de La Pila, en San Luis Potosí. Estos son los primeros videos captados por algunos de los familiares, de los internos, quienes hacen llegar a través de redes sociales su desesperación en busca de información para que les indiquen qué es lo que está pasando adentro con sus familiares. Es lo que está llegando en la imagen, la estamos mostrando al aire, tal y como nos acaba de llegar. Ya están haciendo refuerzos, gente, necesitamos que se vengan las familias de los internos. Necesitamos información del Estado que guardan los internos, es lo que nos mandan decir los familiares en este momento. En cualquier momento también haremos contacto justamente hasta esa zona. Pero vamos con el grueso de la información importante, sin duda. En la información se va configurando la nota, pues, del motín estallado hace minutos, de hecho está ocurriendo en este momento en el centro de reclusión social de La Pila, allá en San Luis Potosí, sobre la carretera 57, que va de San Luis Potosí, en dirección de San Luis Potosí, hacia la ciudad de Querétaro. Bueno, está llegando ya más videos. Se escucha en los videos cómo internos están exigiendo un cambio del director del penal de La Pila. No queremos al director. ¡Que se largue el director! ¡Todo lo que está haciendo el director, mando! Todo esto está pasando por culpa del director. ¡Sáquelo, mando! ¡Ayúdanos desde afuera! Está apareciendo la imagen, justamente algunos de los internos embosados, compañeros tapándoles parte del rostro, están armados algunos con palos, no hemos visto otro tipo de armas, aunque nos dicen que pueden tener también hasta machetes, hay un desorden completo. Los internos están exigiendo a gritos de esta manera, como usted lo está escuchando y observando, si nos sigue por Telefórmula, están exigiendo la renuncia del director del penal de La Pila en este nuevo motín, a quien culpan del desorden y de la injusticia que ahí se está cometiendo. Estos videos en las redes sociales, se escuchan justo los gritos de las exigencias. ¡No queremos al director! ¡Que se larga el director! ¡Todo lo que está haciendo el director, mando! ¡Podo esto está pasando por culpa del director! Y afuera, afuera los familiares, están también a gritos reclamando a las autoridades del penal de San Luis Potosí, el penal de La Pila, les están reclamando mayor información sobre el Estado, que guardan justamente los internos, como ya lo mencionamos hace un momento. ¡Les están aventando los internos, por favor, toda la gente grave! ¡Para que se escuchen los balazos que les están aventando! ¡Graben para que escuchen la gente los balazos que les están aventando los internos, por favor, toda la gente grave! Bueno, no hemos visto los balazos, se está grabando de adentro, de parte de los reclusos, con un teléfono celular, que se ve que en ese penal está permitido, porque pues alguien lo tiene, ¿no? Y además es el segundo motín que se registra en menos de un mes, apenas el 14 de marzo, ya se habían registrado hechos similares, con heridos, se reportó en aquel entonces un muerto, y también se habló en aquella ocasión, insisto, 14 de marzo, de disparos al interior de este mismo penal, donde se supone que no debería haber machetes y mucho menos armas de fuego. Bueno, pues no hemos visto armas de fuego todavía, hemos visto sí, garrotes, palos, parece un arma que podría ser un machete o algo filoso, y vemos los pasillos del reclusorio con los internos, algunos circulando sigilosamente, algunos con el rostro tapado. Así, ya se vio uno que lleva un arma. Efectivamente, en el video que estábamos poniendo al aire en este momento, se ve caminar a uno y de espaldas, se nota cómo lleva una pistola, un arma, pues, la arma corta la lleva en la mano. Quien está grabando, por supuesto, no es un camarógrafo profesional, dadas las circunstancias en que está ocurriendo todo esto, es lo que podemos transmitir a ustedes en este momento. Ahí va, sí, no sabemos si es un arma, está parado ahí el video, no sabemos si es un arma, si es una pistola o bien es un cuchillo, es un, se me hace muy, parece una varilla más que un arma, sí, parece una varilla de construcción. No estamos viendo ninguna pistola, ni estamos escuchando balazos, ni mucho menos, pero, bueno, es lo que la imagen nos permite en este momento, toda vez que no hay información de carácter oficial. Y como bien nos adelantaba Gerardo Duque, los familiares de los internos están a las afueras y ya bloquean la carretera 57, hasta donde han llegado policías en la zona, y la situación se ha vuelto muy tensa entre los automovilistas que no pueden circular, los familiares que exigen información acerca de lo que está ocurriendo, y la policía que ya se encuentra en el lugar, tanto a las afueras, como de acuerdo con algunos reportes, estarían entrando a este penal de la pila. Es lo que está ocurriendo justo en este momento allá en San Luis Potosí, en la medida que tengamos mayor información, claro, inmediatamente la estaremos comentando con usted.